¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver como es de costumbre cada vez que sale una parte del cuerpo, ojos, orejas, etc. Sale al día siguiente un usuario de SkyMavis que va a Discord y responde a algunas consultas que hacen los usuarios respecto a esas cartas o respecto a cualquier cosa que tengan de origen. Hay algunas que la responde, hay otras que obviamente no, pero bueno siempre el usuario de Guillotina para los amigos hace un rejunte de esas respuestas interesantes o las más interesantes por lo menos y hace un post. Bien, obviamente, a ver, no es un super mega leak, ultra mega de cómo van a funcionar cada uno de los debuffs, pero sí va tirando algunas pistas y algunas cositas que quizás están ahí, están digamos flotando. Y nada, la idea es ir cerrando un poco el espectro de las posibilidades o por ejemplo, acá la primera pregunta que hice. ¿Qué hace Bubble? El efecto Bubble, burbuja, ¿bien? Dice, no puedo decirlo exactamente, pero es casi como la versión acuática del Rage. Es un efecto genial, pero tenés que construir un equipo alrededor de eso si no, no es tan efectivo. O sea, en Rage dijeron por ahí, o sea, en el otro leak que habían dado, no me acuerdo dónde, dijeron que Rage vas a tener que juntar 10 cargas de Rage para entrar en Furia, digamos. Y ahí, no se sabe si el próximo ataque va a ser un crítico asegurado, no se sabe si, no sé, algo. Pero la idea es armar un arquetipo en base al Bubble y nada, que obviamente va a haber amuletos y runas que vayan ayudando, ¿bien? Después dice, ¿qué hay de Scry? ¿no? ¿Qué hace Scry? Scry es muy similar a cómo funcionan en otros juegos de cartas. Según tengo entendido, en Magic, por ejemplo, Scry te permite agarrar cartas de arriba de tu mazo, no sé, 2, 3, 4, 5, las que sean. Y acomodarlas, si querés que algunas se vayan para abajo del mazo, si querés descartar algunas, si querés dejarlas arriba, lo que vos quieras. Pregunta, ¿qué hacen las cartas de Confusion? De Confusion, de Confused. Que dice que se pueden barajar en el mazo del oponente. Dice, es una carta de malición, como Goo, como Boy, como Jinx, o sea, hay bastantes cartas de esas. Todos son ligeramente diferentes, pero están destinados a abarrotar las manos de tus oponentes. O sea, joder al rival. Y este pone, imagina ponerte 3 Goo en el juego tardío en la mano de tu oponente. O sea, y Jade responde, esto ya me ha pasado. O sea, imagina tener el 1 contra 1 el potencial de agarrar y si, no sé, por ejemplo ahora, que hay 8 cartas. Y vos des a 8 cartas metes 3, 4, 5 que sean para trolear. O sea, literalmente la rotación del mazo de tu rival es mitad cartas útiles, mitad cartas de mierda que le pusiste vos. O sea, eso, súper troll. ¿Qué hace Jinx? ¿Es una carta maldición? Sí, es una carta tipo maldición. Obviamente no va a filtrar qué es lo que hace en específico. Después, cuando la descripción dice repartir aleatoriamente X cantidad de golpes, había mucha gente que decía. Como no decía a los enemigos en específico, la gente pensaba que incluso podía pegarle a tu equipo. Y acá confirma no. Cuando dice reparte X cantidad de golpes aleatoriamente es a los rivales. Que esto también puede ser a los summoners, o sea, a las mascotas. Ahora, maldición y bendición. No conozco el término, pero, o sea, se refiere a las cartas esas de herramientas. Que bueno, acá lo dice Jade. Se llaman tarjetas de herramientas. Por ejemplo, el cleanser, el agua pura que daba una carta. Si no me equivoco era el watering can. Después strawberry nos daba a fresas. Entonces, son tarjetas de herramientas. ¿Qué sucede si un Axie con cartas de objetivo cualquier aliado es el único que queda en batalla? Acá Jade le pregunta. ¿Estás preguntando si el efecto va a ir solamente a tu Axie? Sí, solamente va a ir a tu Axie. O sea, por sentido común ya sacamos la respuesta de esta pregunta. Pero bueno. Después dice. ¿Es que a Mavis lanzaron enciclopedia con los nuevos efectos barra estados de las cartas? No inicialmente, pero hay muy buenos creadores. Perdón. Hay muy buenos creados por la comunidad en proceso. O sea, aparentemente no van a sacar en principio un leak como el de las cartas y todo eso. Con todos los tipos de debuff que hay ahora. Recordemos que tenemos Wic, Sleep. Bueno, todas las cartas de maldiciones. Tenemos Jinx, Void, Gu. Después tenemos el Fiar, el Stun. Que no van a trabajar como trabajan ahora. Obviamente hay un montón de cosas más que no sabemos. Pero bueno, vamos a tener que esperar. La invocación del tronco de árbol. O sea, tronc. No. A ver, vamos a ver. Acá. Tronc es más OP que las demás invocaciones. Le pregunta. Le dice, no necesariamente. Depende de la estrategia y de la composición de tu equipo. Sin embargo, tronc ha sido muy útil cuando lo probé. Abre un potencial de juego realmente bueno. Recordemos que estamos a nada. Que salga Origin. O sea, tranquilamente podría salir hoy, mañana o pasado o cuando sea. Espero que salga. Por favor. La verdad que tengo muchas ganas de probarlo. Muchas ganas de jugar. Después dice. En el texto de Innocent Lamp. Que es una carta de la oreja. Que tenía un texto un poco confuso. Dice que funcionaba como si fuera un Mirror con otra carta de Skill. ¿No? O si tiene varios. Dice, no todas las dos Axis tienen una carta de habilidad. Puedes saber si una carta de habilidad sí tiene la etiqueta de habilidad. Obviamente tiene que decir Skill. Para que sea una carta de habilidad. Y de ahí vos elegís una y la haces como un Mirror, digamos. Entonces. En Origin. El RNG. Al aspecto. ¿Está solo en el sorteo de las cartas? Acá la Claire le dice. No. Hay habilidades de cartas que también tienen un aspecto aleatorio. Otro de RNG. Por ejemplo. La que dice. Pea 4 hits. Pero aleatorio. Vos le podés pegar los 4 hits al mismo Axis. Y dejarlo casi muerto. O pegarle 1, 1, 1. Y a una invocación. O pegarle todos a una invocación. Y no pegarle a los Axis enemigos. Eso es completamente aleatorio. Y después dice. El jugador que va primero. También es aleatorio. De nuevo. O sea. Como en todos los juegos de cartas. Prácticamente. El que haya jugado Hearthstone. O el que haya jugado lo que sea. Se tira una moneda al principio. Y alguien va primero. Y el otro va segundo. El que va segundo. Obviamente tiene una pequeña. Bonificación. Por ir segundo. No. De. No sé. Empieza con una energía más. Se le permite. Descartar. Cualquier carta que tenga en la mano. Y reemplazarla por otra. Y así. ¿Cómo se activa la mecánica inicial? La primera carta. La mecánica de E-Finisher. Dice. La primera carta de ataque. O la primera carta utilizada. Porque capaz que se pueden usar secretos. Y después tirar esa carta de ataque. Dice. No. Es la primera carta que usas en ese turno. No importa si son secretos. No importa si son cartas de skill. No importa si son powers. No importa nada. Después dice. Si hay presente la debilidad de tipo. O sea. Si un pez le pega una planta. Le va a ser menos efectivo. Dice. No. Intrínsecamente. Puedo preguntar. Si el espacio en blanco. Al crear un Axie. Se puede usar al invocar. Al convocar. Dice. Sí. Su equipo usa tres espacios. Y los espacios restantes. Se pueden usar para los Summoners. Vieron que son tres espacios arriba. Y tres espacios abajo. Se ve que. O sea. Si vos tenés por ejemplo. Dos invocaciones que te sirvan para tanquear. Puedes poner. No sé. Tus tres Axies. Lo más atrás que puedas. E ir invocando adelante. Para que el rival tenga que pegarle sí o sí. A esas invocaciones. Por ejemplo. O sea. Literalmente. Se pueden poner dos Axies atrás. Uno adelante. Y tres invocaciones en el medio. O todas las invocaciones atrás. Si son invocaciones de alto DPS. De mucho daño. Eso. Va a variar dependiendo de la composición. Y me parece que le va a dar mucho. Mucho juego. Después dice. ¿Tiene algún beneficio. Que los Axies. Que no sean tipo PES. Tipo Aqua. Para el estado de Bubble. Por ejemplo. Si mi Termidas. Tiene partes de Aqua. Dice. Si. No tiene que ser un Axie de Aqua. Para usar Bubble. Pero puede haber runas y amuletos. Que jueguen con los Bubbles. O sea. Quizás. Haya una runa específica. De los Aqua. Que permita potenciar muchísimo. La estrategia de Bubble. Hay que ver. Falta todavía mucho. Para que se revele. Yo creo que. Las runas. Y las maestrías. Y las maestrías no. Las runas y los Charms. Van a dar. Un. Digamos. Van a terminar de cerrar. Digamos. Lo que son las estrategias. Porque ahora con las cartas. Medio que está todo un poquito en el aire. Bien. Dice. Bubble Maker. Es una carta defensiva. Con una etiqueta de Skill. O habilidad. ¿El enemigo verá la armadura. Si usas el Bubble Maker? Dice. Si. Lo van a ver. Obviamente. El Fear. En las B2. Va a tener el mismo efecto. Que en Origin. O sea. Al revés. El Fear de Origin. Va a ser igual que el de las batallas actuales. Y le va a decir. No. O es totalmente diferente. ¿Nos podés dar alguna pista? Sí. Los enemigos van a tener que tener mucho miedo al miedo. O sea. Van a tener que tener mucho miedo al Fear. Se ve que va a ser algo bastante poderoso. Algo complicado de llevar. Porque encima si el Fear dura cuatro turnos. Hay que ver qué hace. Tengo curiosidad por saber qué podría ser una Bubble. Pensé en su invulnerabilidad. Se habló en un momento de que las Bubbles sean como un buff. Que te haga, no sé. Invulnerable para el siguiente ataque. Y acá Shade dice. No. Bubble es un beneficio único parecido a la Ira. O sea. El Rage. Que aumenta tu ataque. O sea. Es un beneficio para aumentar el ataque. Acá dice. Después. Algo también que siempre se armaba el debate en los comentarios. De si sí. Y si no. Que es algo que yo les venía diciendo. Es. Los Nutcrackers. ¿Cómo van a funcionar? Y acá. Básicamente. Confirma que se acumula por su uso. El primero 60. Segundo 66. 72. 78. Y así se van acumulando. Después. La velocidad no importa tanto en Origin. ¿Verdad? ¿Cómo determinamos quién ataca primero en tu equipo? Esto es una pregunta de Pan Flynn básicamente. Porque obviamente vas a tener las cartas en tu mano. El primer ataque va a ser el primero que le tires una carta. ¿El aumento del daño es del 20% como en las B2? No. De lo contrario. Agregar cuatro aumentos de daño sería O.P. O sea. Se refiere a los boosts de daño. Vieron que hay cartas que dicen por ejemplo Kuko. Bueno. Kuko justo aumenta 50 puntos de daño en específico. Pero hay otras cartas que te aumentan un boost de daño. O Sponge por ejemplo. Que te da dos boosts de daño. O cuatro boosts de daño. Entonces. Eso sería muy muy fuerte. O sea. El 20% sería una carta que te defiende un montón. Y encima te da un montón de daño. No tendría sentido. No nos da pistas tampoco de cómo vaya a funcionar. Pero yo creo que quizás es un 5 o un 10% como mucho. Después dice. ¿Hay otras mecánicas que sean conceptos de alta sinergia como el bubble? Sí. Hay muchos. Y se van a descubrir cuando se revelen efectos de estado. Buff. Debuff. Invocaciones. Etcétera. O sea. Es un todo. No podemos sacar conclusiones con los pocos efectos que tengamos hasta ahora. Sino que tenemos que esperar hasta que saquen todo. Porque es un parte de un todo. Bien. ¿Cuántas acumulaciones podemos... O sea. ¿Cuántas acumulaciones le podemos poner? Vamos a verlo en inglés. Acá. ¿Cuántos debuff le podemos stackear a un enemigo en Origin? Pregunta si se van a poder poner 4 Blitz. O se van a stackear por turnos. A lo que Shade acá le responde. Que va a haber diferentes debuffs que se stackeen de diferentes formas. Va a haber algunos que se van a acumular. Por ejemplo. El Poison. Que el Poison se acumula. Digamos. Se stackea. Tenés un veneno. Bueno. Ahora vas a tener 2 más. Y ahora vas a tener 3 más. Y vas a tener un par más. Y se stackean. Y hay otros que se stackean en turnos. Por ejemplo. El Blitz. Dura 2 turnos. Y después le pones uno que dura 4. Bueno. Total va a durar 6 turnos. Pero no es que vas a tener 2 Blitz trabajando en paralelo. Bien. Después. Con los oídos y la boca de un Peacemaker. Dice. Nada. Esta pregunta es. A vos lo ves. Ni la voy a leer. Porque ni le vale la pena. Ya estoy buscando ese Blitznator durante una semana. Y solo hay unos pocos. O sea. Alguien agarró todas las cartas de sangrado. Y dijo. Bueno. Este va a ser el Blitznator. Y acá Shade le dice. No tenés por qué poner todas las cartas de sangrado en un Axie. Intentar repartir las cartas de sangrado en todo tu equipo. De esa manera. Si tu Blitznator está deshabilitado ese turno. Podés iniciar el combo de sangrado igual. De nuevo. O sea. No es que. Tengo un Axie esto. Un Axie esto. Y un Axie. O sea. Un Axie que solo gana Bubbles. Por ejemplo. Un Axie que solo gana Sangrados. Y un Axie que solo gana Venenos. No. O sea. El equipo es un todo. De nuevo. Después. Little Brines dice. Gana uno de ira. ¿Es un golpe crítico gratuito? ¿O solo llena parcialmente la barra de ira? Obviamente. Solo llena la barra de ira. A veces las preguntas son bastantes. De dudosa procedencia. Pero bueno gente. Este fue el video. Estas fueron las respuestas que nos dio Shade. Déjenme abajo en los comentarios. Si ustedes tienen alguna duda al respecto. Que yo les pueda llegar a responder. En base a lo que sé. O en base a lo que yo creo. Voy a estar encantado de hacerlo. Ahora estamos en stream. Así que en la descripción van a tener el enlace. Para unirse al stream. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda. Cualquier consulta. Lo pueden dejar en los comentarios. Así como las preguntas que tengan de Origin. Espero que dejen su like. Se suscriban y activen la campanita. Yo soy Sarraf. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!